Ustedes son mamás, yo soy papá. Yo pregunto, si alguien trata mal a tu hija, ¿cómo vas a responder? El drama no se detiene, pues esta vez Irina Baeva y Gabriel Soto han terminado tras 5 años de su relación amorosa. Y las razones son más explosivas de lo que imaginábamos. ¿Infidelidades? ¿Mal carácter? ¿Maltratos? Quédate en este video para saber la verdad detrás de esta inesperada ruptura. La separación de Irina Baeva y Gabriel Soto ha despertado un sinnúmero de especulaciones. Y también un sinnúmero de críticas. Pues recordemos que Irina Baeva y Gabriel Soto no comenzaron su relación con el pie derecho. Ya que la actriz rusa fue acusada de ser la tercera en discordia en el matrimonio del actor mexicano y Geraldine Bazán. Lo que generó que muchos internautas opinaran de toda su relación. Hasta el día de hoy. Pues Irina se ha convertido en el centro de internet tras el anuncio de su ruptura de parte de Gabriel Soto. Y muchos internautas llaman a esta situación el karma de la rusa. Y es que parece que todos sabíamos que ellos dos habían terminado. Excepto a la misma Irina. Y sí, me tomó por sorpresa porque días previos a esto estábamos juntos. Así como lo oyes, todo esto es muy raro. Porque imagínate que hasta la ex esposa de Gabriel Soto, Geraldine Bazán, sabía de todo esto. ¿Qué? ¿Lo sospechaba? Pues no lo sospechaba. Lo sabía. Ante todo esto, miles de rumores han surgido con gran fuerza. Según el periodista Gustavo Adolfo Infante, la razón de la ruptura de la protagonista de Aventurera con Gabriel Soto está relacionada con las dos hijas del actor y su ex Geraldine Bazán, Elisa Marie y Alexa Miranda. O así lo confirmó durante el programa Sale el Sol. Ustedes son mamás. Yo soy papá. Yo pregunto, si alguien trata mal a tu hija, ¿cómo vas a responder? Y es que todos sabemos que la relación entre estos dos actores siempre estuvo bajo el escrutinio público. Pues desde el inicio enfrentaron rumores de infidelidad y críticas por parte de los fans de Geraldine Bazán. Y bueno, la pareja siempre se defendía diciendo que el amor no tiene barreras, pero parece que la realidad era otra. El presentador de televisión al infante reveló que fuentes cercanas a la expareja le informaron que Gabriel e Irina ya habían hablado de terminar hace meses, pero mantenían las apariencias. Sí, incluso dormían en habitaciones separadas desde hace cuatro meses. Tenían cuatro meses durmiendo en habitaciones separadas. Irina, por su parte, negó conocer la razón de su separación, por lo que la contradijo rotundamente. Entonces, si la señora Irina Baeba dice, no sé qué pasó porque estábamos juntos, está mintiendo porque tenían cuatro meses durmiendo en habitaciones separadas. ¡Qué curioso! ¿Alguien aquí miente? ¿Gabriel? ¿O será que es Irina? Lo más impactante de las declaraciones del presentador de Sale el Sol es que comentó que existen fuentes cercanas que confirman que Irina era muy histérica y que maltrataba a las hijas de Gabriel cuando iban a visitarlo. Dicen gente cercana, Irina está muy histérica, de muy mal carácter y maltrataba a las hijas de Gabriel. ¿Será que el show de Aventurera le trajo mucha tensión? Aunque por ahí hay exes que dicen que la actriz rusa era muy despiadada. Mmm, Irina Baeba ya tiene experiencia como personaje malvado. ¿Será que Irina está practicando para un papel de villana en su próxima telenovela? Hasta ahora ni Irina Baeba ni Gabriel Soto han confirmado o desmentido los rumores de maltrato. Y aunque el periodista Gustavo Adolfo Infante asegura que la ruptura se debió al mal carácter de Irina y su trato hacia las hijas de Gabriel, aquí hace falta que se confirme con total claridad las acusaciones contra Irina. Pues por el momento solo esperemos hasta saber quién está mintiendo. Parece que el dicho el amor todo lo soporta tiene sus límites, especialmente cuando se trata de los hijos. Déjame en los comentarios, ¿crees que Irina realmente maltrató a las hijas de Gabriel? ¿Opinas que es cruel o prepotente? No olvides seguirnos en el canal para más contenido interesante y en nuestras demás plataformas sociales. ¡Hasta la próxima!